Buen día comunidad educativa pastoral, nos colocamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de Hechos 2, del 1 al 12 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas, como de fuego, las que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se les pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, como cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestro propio idioma, entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Cappadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Sirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses, árabes, pero todos oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. No se lo creían y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? Esto es Palabra del Señor. La lectura de hoy nos hace pensar de que sin importar las diferencias idiomáticas que tengamos con la persona que se encuentra al lado de nosotros, seamos capaces de comunicarnos, seamos capaces de establecer un diálogo, tal vez no verbal, pero sí a través de gestos, a través de señas, y que seamos, cierto, todas las personas capaces de establecer un vínculo a través de otras formas de comunicación que no sean necesariamente el diálogo. ¿Y cómo lo logramos? El Espíritu Santo tiene que ser la guía para que nosotros seamos capaces de establecer esta comunicación, para que nosotros seamos capaces de establecer este vínculo, para que de esta forma las diferencias que podemos ver muy lejanas a nosotros se vayan acortando. No podemos alejarnos de lo que dice el otro simplemente porque no le entendemos. Tenemos que establecer un vínculo entre nosotros, tenemos que ser capaces de olvidar estas pequeñas diferencias para que la sociedad sea una mejor sociedad y trabajemos en comunidad. Eso es el gran objetivo que tenemos hoy en día en un país en el que las diversidades idiomáticas son bastante fuertes. La integración es esencial y esa integración tiene que darse a todo nivel. Y el Espíritu Santo nos indica o nos da una guía para que se produzca esta integración. La venida del Espíritu Santo y el Día de Pentecostés nos habla de cómo pueblos con lenguas, costumbres y relaciones distintas por todo el mundo se maravillaron juntos por la obra del Señor, dejando de lado sus diferencias y comprendiendo entre todos la obra y maravillándose de esta obra de la que nos habla. Y justamente es a partir de esto donde nos invita a reflexionar sobre la paz del Señor en el mundo hoy, especialmente en estas situaciones que se viven en Medio Oriente, que nos han conmocionado a todos de una u otra manera. Situaciones que debemos abordar desde la empatía y la comprensión entre pueblos. Hoy la invitación es a buscar justamente la reconciliación y la convivencia sana entre hermanos, entre pueblos vecinos para así encontrar la paz y para así encontrar una mejor estadía en el mundo. Parte del libro de Hechos de los Apóstoles, en que se relata la llegada del Espíritu Santo con forma de fuego, me hace reflexionar respecto de lo que ocurría en el antiguo pueblo de Israel con lo que se llamaba la glosolalia. La glosolalia era ese lenguaje ininteligible de palabras extrañas, de palabras raras, que fue muy propio de las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, producto del efecto de estas llamas de fuego que llegan, ¿no es cierto?, y que constituyen el Espíritu Santo, todos comenzaron a entenderse. En distintas lenguas, provenían de distintos lugares, y sin embargo, ellos podían entenderse. Qué bueno sería que hoy día, siglo XXI, pudiéramos también todos entendernos de la misma forma como se entendieron aquellos, de la misma forma actuar al Espíritu Santo sobre nosotros, y yo creo que esa es la invitación más importante en este nuevo Pentecostés. El día de la fiesta de Pentecostés. Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruento de una tormenta, y retumbó por todo el salón. Luego, vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios, estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón, y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados, que se decían unos a otros. Pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Ah, los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Sirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento, y otros nos hemos convertido en la religión judía. Es increíble que en nuestro propio idioma los oigamos hablar de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntarse. ¿Esto qué significa? Es increíble que en nuestro propio idioma los oigamos hablar de las maravillas de los oigamos hablar de las maravillas 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 de